¿Te lo agarro? No, no. A veces nos es fácil decir que el amor de Dios habita en nosotros y no vemos las raíces que están creciendo dentro de nuestro corazón y nos volvemos jueces de aquel que falló y todos señalamos su error porque siempre es más fácil juzgar que amar ¿Dónde está el amor? ¿Dónde querésimos amarnos? ¿Dónde está el perdón? Cuando todos creemos en aquel quien nos perdonó A veces queremos tomar un papel que no nos corresponde y debemos entender que la batalla es espiritual Dejemos de matar a nuestro ejército ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde querésimos amarnos? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el perdón? ¡Dónde está el perdón! Amén